La Pantera La Pantera La Pantera De Jalisco es el amigo, no es corriente ni tan fino, es amigo del amigo Como le encantan las damas, mujeriego siempre ha sido y vago desde morrillo Era un falen que un domino, en Colima con amigos, hasta que fui detenido Me reventaron la casa a las cinco de la mañana, no me dieron tiempo a nada Dos meses pa' la vida del dedo no pudo esperar, la envidia ya se lo chingaba Y con la de A me delataban, no me quitaron la chamba, la Pantera es la que manda El mochila, el paquete, son los carros, por los tener no importaban Hasta yo va llegaban en Santa Le apodaron la Pantera y en el brazo trae grabando una igualita en tinta negra La escuela no le gustó pues pa' amarrarle una navaja Y con patas verdes no se ocupa ir a la escuela Hoy le encantan las peleas, un buen gallo me acelera Así es como es la Pantera Dar la vuelta al manzanillo pa' tomar un par de amigos los que traigo aquí conmigo Con los huevos que me cargo no se ocupa andar manchando pa' seguir haciendo ruido Aún realmente estoy detenido Sigo activo en el presidio Un ángel está conmigo El mochila, sepa, que te son los carros, por los tener no importaban Hasta yo va llegaban en Santa Anapestecaban también en Guadalajara De Jalisco es el amigo, no es corriente ni tan fino, es amigo del amigo Como le encantan las damas, mujeriego siempre ha sido y vago desde morrillo En un palencio dormino En Colima con amigos Hasta que fui detenido Me reventaron la casa a las cinco de la mañana, no me dieron tiempo a nada Dos meses pa' navidad del dedo no pudo esperar, la envidia ya se lo chingaba Y con la de a me delataban, no me quitaron la chamba La pantera es la que manda El mochila, sepa, que te son los carros, por los tener no importaban Hasta yo va llegaban en Santa Le apodaron la pantera y en el brazo trae grabando una igualita en tinta negra La escuela no le gustó pues pa' amarrarle una navaja con patas verdes no se ocupa ir a la escuela Hoy le encantan las peleas Un buen gallo me acelera Así es como es la pantera Dar la vuelta al manzanillo pa' tomar un par de amigos los que traigo aquí pormigo Con los huevos que me cargo no se ocupa andar manchando pa' seguir haciendo ruido Aún realmente he detenido Sigo activo en el presidio Un ángel está conmigo El mochila, sepa, que te son los carros, por los tener no importaban Hasta yo va llegaban en Santa Ana, festejaban también en Guadalajara De Jalisco es el amigo No es corriente ni tan fino Es amigo del amigo Como le encantan las damas Mujeriego siempre ha sido Y vago desde Morrillo Era un palen y un domino En Colima con amigos Hasta que fui detenido Me reventaron la casa a las cinco de la mañana No me dieron tiempo a nada Dos meses pa' Navidad del dedo No pudo esperar la envidia ya se lo chingaba Y con la de A me delataban No me quitaron la chamba La pantera es la que manda El mochila, sepa, que te son los carros, por los tener no importaban Hasta yo va llegaban en Santa Ana No, no me quitaron la chamba No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no...